Me alegra tanto que me acompañe hoy porque quiero compartir algo con ustedes que creo que mejorará su vida. Comencé una serie hace unos días llamada Cálmese y Alégrese. Y fue en dos mensajes donde hablé mucho de calmarse. Hoy quiero hablarle de lo que llamaré el deber del gozo. Y tal vez eso es raro, pero ¿por qué el gozo es un deber? Bueno, porque es un privilegio y una bendición. Pero yo creo que es un deber de la perspectiva de nuestro testimonio al mundo. Y, ¿sabes? Si estamos afligidos y tristes, desanimados y oprimidos todo el tiempo, eso no dice cosas buenas de tener una relación con Jesús. Y la Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, así que tenemos que vivir vidas que testifican a los que están perdidos. Y si usted está alegre con la gente, si tiene calma cuando debe estar enojado, si está gozoso, y el gozo puede verse como alegría extrema o tal vez deleite tranquilo. Cuando hablo de tener gozo, no quiere decir que tiene que siempre estar brincando, riéndose a carcajadas, puede verse como alegría extrema o solo una deleitosa y calmada paz. Vamos a hablar de esto en estos días. El gozo es tan importante y me tomó mucho tiempo entender que era la voluntad de Dios que disfrutara mi vida. Todo lo que hacía era ser legalista y yo analizaba todo lo que debía hacer y me preocupaba que tal vez no agradaba a Dios. Y yo hice tantas cosas por obligación a tal grado donde realmente no disfruté la vida que Jesús murió para darme. y he aprendido mucho sobre la importancia del gozo. Pero cuando me oyen decir el deber del gozo, entienda que no es como algo legalista. Pero el que quiere ser usado por Dios, por ejemplo, a otras personas, si quiere ser usado por Dios para atraer gente a Cristo, póngase una sonrisa en la cara y aprenda cómo ser consistente en el gozo en su vida. Gozo que no es determinado, basado en sus circunstancias. Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y sabe, el gozo le fortalece. El corazón quebrantado, deprimido, desanimado le hace débil. No es la forma en que Dios quiere que vivamos. Salmo 5, 11. Yo no sé, pero suena como que se supone que seamos felices. Creo que una de las cosas que debemos hacer es empezar a practicar el sonreír regularmente. Hay tanta gente hoy que tienen el seño fruncido y están muy decaídos por la vida. Y lo único que quieren hablar es de problemas del mundo. Y sí, hay muchos problemas en el mundo. Pero mire, Dios aún está en su trono. Y Jesús está vivo y muy bien. Y en Él siempre hay esperanza. Podemos confiar que todas las cosas sobrarán para nuestro bien, si confiamos y le amamos a Él. El Salmo 32, 11 dice, Alégrense en el Señor y regocíjense. Sin reservas o justos, quienes son justos y rectos ante Él. Griten de gozo los rectos de corazón. Y, ¿sabe?, yo podría seguir diciendo escrituras una y otra y otra vez. Pero que quede establecido que Dios quiere que estemos alegres. Mire, que Dios quiere que sea feliz, pero debe hacerse responsable por la felicidad. La manera de hacerlo es dejar de preocuparse por todo, todo el tiempo. Estar ansioso, estresado. Al tener también un horario ocupado, que ya quede estresado siempre. Tiene que dejar lugar para el gozo en su vida. Juan 10, 10 dice, Y pienso que cuando uno llega al punto final de todo, la gente quiere ser feliz. Queremos ser felices. Y, mire, si hay pecado en su vida que está permitiendo, y no está tratando con ello, bloqueará su gozo. David, él era un gran hombre. En la Biblia dice que él tuvo un corazón conforme al de Dios, pero él cometió un terrible pecado. Él cometió adulterio con Betsabe, mató al esposo Urias porque ella quedó embarazada, y no quería que el esposo se diera cuenta. Pero, aún peor que lo que hizo fue el hecho de que trató de ignorar el pecado por más de un año, y nunca se arrepintió. Pero, oiga lo que el Salmo 32, 5 dice. No puedo leer mi propia letra. Mientras guardé silencio, mis huesos se envejecieron por mi gemir todo el día. ¡Guau! Podemos arrepentirnos y ser perdonados por cualquier pecado. Dios nos ama, sabe que tenemos debilidades. El Espíritu Santo está en nuestra vida para traer convicción de pecado y tratar con uno. Y él no nos condena, sino que nos trae convicción, nos deja saber áreas donde estamos mal, y todo lo que debemos hacer es admitirlos, arrepentirnos. Que no solo significa sentirnos mal, significa estar dispuestos a dar vuelta y caminar en dirección correcta. Significa dejar el pecado atrás y caminar hacia Dios y su voluntad. Y si trata de esconder el pecado, robará su gozo. Pero si saca las cosas a la luz, la verdad le hará libre, y su gozo regresará. David hizo una oración poderosa cuando oró por perdón. Creo que está en el Salmo 51. Y realmente vale la pena leerlo y estudiarlo. Filipenses 4.4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Digo de nuevo, regocíjense. Bueno, quizás no suene muy importante, a no ser que se dé cuenta dónde estuvo Pablo al escribirlo. Estaba en realidad en la cárcel. Y le aseguro, la cárcel donde él estaba no era como las cárceles de hoy día. En realidad, yo tuve el privilegio de estar en esa misma celda donde Pablo estuvo cuando escribió eso. Y yo le cuento que era del tamaño de un baño pequeñito. Tenía paredes de concreto y un piso de tierra. Y una ventanita así de este tamaño con rejas. Sin calefacción, ni aire acondicionado. Un lugar horrible. Y de hecho, los historiadores nos dicen que el sistema de desagüe pasaba justo a través de esa área. Y me imagino que no olía muy bien tampoco. Y quién sabe todo lo que pasaba en su celda y en sus alrededores. Pero dijo, regocíjense en el Señor. Y de nuevo digo, regocíjense. ¿Sabe por qué? El gozo le da fuerza. La tristeza agota la fuerza. Pero el gozo de verdad le da fuerzas. Y el diablo quiere que sea débil. Cuando el enemigo viene en contra suya, no trata de robar cosas, sino su gozo. Hay innumerables escrituras en la palabra que nos dicen que debemos regocijarnos en Dios. Bueno, ¿qué del problema de la tristeza? ¿Sabe Nehemias 8.10? Ellos habían redidicado la muralla alrededor de la ciudad. Y eso fue algo grande porque regocijarse. Y como parte de eso, el pueblo se puso en pie y la palabra de Dios se desleyó por todo un día entero. Y la gente comenzó a llorar porque al oír la palabra, una convicción de pecado vino sobre sus vidas. Y mire, yo recuerdo cuando al principio comencé a ir a la iglesia regularmente y oía buenas predicaciones que podía entender. Nunca había habido un mensaje que yo había oído que no necesitaba. Pero yo no entendía esa cosa sobre la diferencia entre convicción y condenación. Así que salía y me sentía peor que cuando entraba. Porque sentía que cada mensaje me enseñaba algo más que estaba mal en mí. Y yo no sabía cómo regocijarme en eso. Pero mire, ahora he aprendido que cuando el Espíritu Santo me da convicción, ¡guau! Lo aprecio. Se lo agradezco. ¿Por qué no puedo arreglar algo que no identifico? La verdad les hará libres. Si continúan en mi palabra, dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Juan 8 del 31 al 32. Si realmente son mis discípulos y continúan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, enfrentando la verdad de uno mismo es una de las más atrevidas y audaces y más valientes cosas que nos cuesta hacer. El poder decir, sí, este es un problema en mi vida, lo admito. Perdóname, me arrepiento. Dios, ayúdame, yo quiero cambiar. Pero no seré capaz de cambiar si tú no me ayudas. Yo necesito tu ayuda. Así que Nehemiah, cuando el pueblo comenzó a llorar al oír la palabra, él dijo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fuerza. Mire, tal vez estemos tristes por diferentes cosas por un tiempo. Estamos tristes por cosas diferentes por un tiempo. Pero la Biblia dice, el llanto dura por una noche, pero el gozo viene en la mañana. Naturalmente, cuando uno pierde un ser querido, o uno pierde un trabajo, pierde dinero que le ha costado ahorrar, la pérdida nos aflige y hay un lugar apropiado para el luto, pero hay que tener cuidado de no permitir que un espíritu de luto se nos pegue. Porque, mire, conocemos personas que han perdido sus ahorros o empleo y 20 años después están amargados. Pero eso no les ayuda a reponer lo perdido. Pero si lo hicieran como Dios manda, él puede no tan solo restaurar lo perdido, sino dar aún más. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando un ser querido moría, de acuerdo a la ley, se les daba 30 días de luto y luego tenían que seguir adelante. Y no sugiero que se ha perdido a un ser querido que después de 30 días tiene que alegrarse de nuevo. Pero creo que el punto es que hay un tiempo debido para el luto y llanto, y eventualmente hay que decidir que vamos a seguir adelante. ¿Le puedo decir algo? Si está aquí en la tierra, hay una razón por la que está aquí. Nunca deje que el diablo le convenza de que no tiene propósito o que es inútil. Usted tiene propósito. Solo tiene que hallarle. Y tal vez dice, bueno, estoy tratando, pero no sé qué Dios quiere que haga. Mire, pues una de las cosas que sugiero es que si realmente no sabe lo que Dios quiere, comience a hacer cosas y encontrará rápidamente lo que le funciona, en donde queda y donde no le queda. Yo quería servir a Dios tanto. Al principio, cuando yo primero me puse seria en mi relación con Dios, y Él tocó mi vida y le quería servir tanto, que yo no sabía específicamente lo que debía hacer. Así que yo tomé cualquier oportunidad que llegaba. Yo testificaba en la calle, trabajé en la guardería, limpié la casa de mi pastor, hice todo tipo de cosas que no eran mi llamado sobre mi vida. Y eventualmente encontré donde encajé exactamente. Déjenme leerles esto, Salmo 35, el llanto dura por una noche, pero el regocijo viene en la mañana. Mire, el gozo viene, pero hay que aceptarlo y dejarnos llevar. Bueno, hay muchas cosas que entristecen el pecado, los pecados de otros errores que cometen. Lo odiamos cuando alguien que amamos hace cosas que sabemos que les causarán dolor en su vida, una necesidad personal. Y uno puede tener todo esto en su vida a la misma vez. Digo, tenemos no solo un problema, pero cinco, seis, siete problemas a la vez. Pero oiga esto, Abacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en la vid, aunque el olivo falte y los labrados no produzcan comida. Ahora, claro, son cosas que eran importantes para ellos. No nos preocupan los huertos de olivos ahora, pero a ellos sí. Capta el punto. Aunque no haya ovejas en la majada y vacas en los corrales, aún así me regocijaré en el Señor. Y estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Y sabe, aun si no hay nada bueno pasando en su vida, puede regocijarse de que ha nacido de nuevo. Puede regocijarse que ya sabe dónde va a pasar la eternidad. Siempre hay algo por lo cual estar feliz. Siempre hay algo por lo cual estar agradecido y la gratitud siempre se torna en gozo. Cuando la gente nos persigue, eso nos entristece. Pero Mateo 5, del 9 al 16, dice, Bienaventurados son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Sé que cuando Dios me llamó al ministerio, tuve tantos que vinieron en contra de mí, me dieron espalda, me llamaron loca y que no tenía la educación correcta, la personalidad apropiada, que era mujer. Tantas cosas andaban mal conmigo de repente porque sentí que Dios quería usarme y estaba dispuesta a tomar pasos de fe y descubrirlo. Y fue muy difícil. Le puedo decir, yo no me regocijé en ser perseguida. Pero miro atrás ahora y veo que esta Escritura nos dice eso, que Jesús fue perseguido. Y si podemos compartir en su sufrimiento, es algo por qué regocijarnos. Bienaventurados son ustedes cuando les insulten o persigan o falsamente digan todo tipo de cosas malas en contra de ustedes por mí. ¡Gócense y alegrense! Pues grande es su recompensa en el cielo. Yo dije al principio que el gozo es un deber. Y no quiero que eso suene como algo legalista, pero yo pienso que es nuestro deber porque, como dije anteriormente, somos llamados a ser testigos a todo el mundo. Y creo que cualquier persona cristiana que está en la tierra, si Dios no tuviera un propósito para nosotros después de nacer de nuevo, nos llevaría al cielo para estar con Él en el cielo. Pero tenemos propósito y, ¿sabe?, tal vez sea el único Jesús que alguien vea. Y no quiero decir que usted sea Jesús, pero mi punto es que si no permite que trabaje a través de usted y brille en usted, la gente quiere ver a Jesús, quieren ver que Dios es real. Pero en nosotros tienen que ver que somos estables, calmados, felices, pacientes y amables y generosos. El fruto del Espíritu es tan, tan importante y todos lo tenemos por dentro. Que las semillas de gozo que están en usted crezcan en un gran, gigante árbol que todos puedan ver. Que las semillas de gozo que están en usted se revelen por su vida. La Biblia dice que tendremos pruebas de fuego. ¡Ups! Prefiero no hablar de eso. Pero Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice, Amados amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá para probarles. ¡Guau! La versión amplificada dice para probar su calidad. Como que algo extraño o inusual les esté pasando. Dice, cuando tengan problemas, no se sorprendan, no piensen, Bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, le pasó a Jesús. Y el siervo no está por encima de un maestro. Pero regocíjense. Cada vez que participen en el sufrimiento de Cristo. Ahora, hay muchas cosas que Él sufrió por nosotros que nunca tendremos que sufrir. No tenemos que pagar por nuestros pecados. Él pagó por ellos. Él compró nuestra entrada al cielo. Él tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí. Hay muchas cosas que nunca tendremos que vivir porque Él las vivió. Pero hay otras cosas que sí tendremos que pasar en la vida. Porque si está en el mundo, habrá cosas que pasen. Mire, y es todo el tiempo. Y pienso que todos reconocemos que mientras más vivamos en la tierra, mire, durante mi vida yo ni puedo creer cuántas cosas han cambiado. Cuando yo era adolescente, el mundo era un lugar decente. Y es que el mundo hoy día es duro hoy. Y significa que debemos apretar el cinturón de la verdad, aferrarnos a la palabra como nunca antes. Saber quiénes somos en Cristo. Pararnos firmes en Él. Y no dejar que los dardos de fuego y pruebas nos venzan. Apruebe su examen. Esté firme en el Señor. Esté calmado. Y sea feliz. ¿Acaso no sabe que eso enoja al diablo muchísimo cuando trata de hacerle enojar y usted sigue feliz? Hebreos 12.2 dice, Fije sus ojos en Jesús. Bueno, uno de nuestros problemas es que al tener un problema, enfocamos el problema mucho. De veras, cuando uno tiene un problema, ¿quiere hablar con alguien de eso? Y hablamos de eso y pensamos y pensamos de eso y hablamos y hablamos y hablamos y pensamos y pensamos de esto. Y mientras más lo hacemos, más nos enojamos y menos gozo tenemos. Quizás temporalmente seamos afligidos. Pero podemos estar eternamente alegres. No le digo que nunca se va a enojar por algo o que nunca tendrá un mal día. No le sugiero que la pase riéndose a carcajadas siempre. Pero sí le sugiero que mientras tenga esperanza en Cristo, puede tener gozo en su vida. Sí, hay muchas cosas terribles que pasan en el mundo hoy y yo no sé cómo resultarán. Pero yo sí conozco al que sabe y sé que nosotros, como creyentes en Él, estamos a salvo y seguros en sus manos. Dios cuidará de usted. La Biblia nos enseña a estar alegres por muchas cosas. Déjeme sugerirle algunas. ¿Qué tal? Estoy agradecida por lo que yo sé. Por todos los años que he estudiado la palabra de Dios y por lo que sé y tengo tanto que aprender, pero por lo que sé acerca de Dios y su carácter, eso me capacita a reconocer. Bueno, eso no es de Dios porque Dios no se comporta así. Sí, esto es de Dios, es su carácter. Yo me regocijo en mi salvación. Me alegro tanto de haber nacido de nuevo y tengo la seguridad de saber que cuando mi vida aquí en la tierra se acabe, pasaré la eternidad con Dios en un lugar donde no hay lágrimas, no se llora, no hay tristeza, no hay dolor. Y nadie odiará a nadie. Todos serán felices y se llevarán bien. Y yo no en esos días, pero debemos regocijarnos en estas cosas, pensar acerca de esas cosas más de lo que pensamos en los problemas. En Lucas 10, 20, Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen de que los malos espíritus se sujetan a ustedes, sino regocijense que sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. ¡Aleluya! Regocijense en el inagotable e incondicional amor de Dios. Regocijense por la misericordia de Dios que es nueva cada mañana, que maravilla cada día. Dios le dará misericordia por los errores de ayer. Regocijense que sus pecados son continuamente lavados por la sangre de Jesús, que es una nueva criatura en Cristo, que ha sido hecha la justicia de Dios en Él. Hay tantas cosas maravillosas por las que regocijarnos, y debemos apresurarnos a hacerlo. ¿No habrá tristeza en el cielo? Apocalipsis 21, 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, pues el antiguo orden de las cosas ha pasado. Para allá vamos. Podemos alegrarnos ahora, porque conocemos cuál es el futuro. Leímos el final del libro.